Sobre carreteras a Potlanejo-Tototlán, a la altura del poblado conocido como Las Venadas, dos camionetas protagonizaron un aparatoso accidente que dejó como resultado tres menores lesionados. Los hechos ocurrieron al filo de las 11 de la noche de este martes, cuando ambos vehículos circulaban sobre la vía, pero la camioneta Pickup sufrió la punchadura de una de sus llantas, lo que provocó que se impactara contra la van, proyectándola en dirección a una zanja. En la Pickup viajaban tres menores de edad quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja que llegaron al lugar. Afortunadamente, los niños solo sufrieron excoraciones leves. De parte de la camioneta Van no se registraron personas lesionadas, pero el vehículo cargaba abarrotes y parte de su mercancía se perdió en el percance. Al lugar arribaron familiares de ambos afectados para brindarles el apoyo necesario. Para su buena suerte, todo quedó en daños materiales. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.